Hablando con Maradita Stolbícer y Miguel Ángel Olaviaga, precandidatos a presidente y vice del Frente Progresistas. Se conoció ayer la estadística de pobreza de la UCA. Por supuesto el gobierno salió a negarla y varios justificaron su sueldo. Aníbal Fernández dijo que estaba mal, Artemio López también. ¿Sirve para algo que hagan eso a esta altura? Porque es incontrastable el tema de la... O sea, solo hay que salir a la calle. Sí. Me da la impresión que es a esta altura la vergüenza más grande de un gobierno en no reconocer la pobreza. Lo que pasa es que eso derrumba gran parte del relato junto, Mende. Totalmente, totalmente. Ahora, también creo que frente a esto hay que empezar a tomar conciencia y a discutir seriamente, que ese es nuestro reclamo, es discutir seriamente esto, qué es la pobreza y qué es lo que se hace frente a la pobreza. Porque me da la impresión que también hay un discurso demasiado facilista que es el de las transferencias dinerarias, ¿no? Entonces parece que la pobreza se resuelve con eso. Lo cierto es que el gobierno viene aumentando las transferencias. Hoy estamos en sesión para ponerle la actualización a la Asignación Universal. Y esto parece la gran bandera de un gobierno que en realidad puso mucha plata y no disminuyó la pobreza en ningún lugar. Al contrario, Mende. Claro. Para nosotros, además, la pobreza implica una cuestión mucho más integral y la respuesta debe ser integral. Porque lo cierto es que hay mucha gente que vive tomando agua contaminada porque no tiene agua potable, no tiene cloacas. Y eso, en alguna medida, es el síntoma más claro y más visible de la pobreza que se sufre. Y lo otro es también la cuestión muy, pero muy fuerte de la pobreza a esta altura que tiene que ver con la crisis alimentaria, con el déficit de alimento, con la calidad de la educación, las pruebas PISA que indican que los chicos fracasan. Hay otra estadística que hay que mirar que es muy severa y que es el fracaso del gobierno, porque los 11 millones de pobres son el fracaso de este gobierno, pero también de los gobiernos locales. Las villas crecen en todos los lugares. Scioli y Macri son la demostración de su fracaso. Crece la seguridad y crece la población en las villas. Bueno, perdón, en Capital las villas crecieron 50% en 10 años, ¿no? Exactamente. Entonces yo digo, eso es también una demostración de la pobreza y del fracaso de los gobiernos. Estos dos señores que gobiernan en sus distritos, Capital y Provincia de Buenos Aires, quieren hoy gobernar el país después de haber fracasado. En dos temas tan centrales como el combate a la pobreza y el combate a la inseguridad. Los policías en la provincia de Buenos Aires, cuando fueron a dar su examen, el 82% de los policías fue reprobado por no comprender los textos que leía. Entonces, estos también son los indicativos de la pobreza. El déficit de nuestra calidad educativa, que hace que el chico termine la escuela y no puede acceder hoy a un trabajo, el 40% de la fuerza laboral no tiene la calificación necesaria para un trabajo que no sea precario. Entonces, esto es lo que conforma hoy una situación de pobreza que no se resuelve con la transferencia dineraria. Y también hay que entender, porque es muy de derecho y muy conservador, pensar que frente a la pobreza la respuesta es la política social. Y se busca compensar desde lo social los desfasajes de la política económica. En un país como este, que tiene un sistema tributario, donde el castigo y la presión la sufren los que consumen y los que producen, con un IVA al 21%, tiene como contracara, que esto es lo que hay que mirar, que hace dos semanas atrás la Presidenta nos contó que había ganado en un año 14 millones de pesos. Porque su plata está depositada especulativamente con plazo fijo y alquileres, entre comillas lo digo, en un país donde el trabajador paga impuesto a las ganancias, donde no vas a encontrar ningún productor que gane en un año 14 millones de pesos. Yo vengo a recorrer el país también y conversar con la gente que sufre hoy, y por eso el tema del campo, la protesta del campo de esta semana. Es porque ya no es solo el tema de los pobres, de la pobreza estructural que no resolvieron, sino los que están arrojando a la pobreza. Hoy los pequeños productores agropecuarios... Los tamberos, hablábamos otro día con Muda. Los tamberos, yo estuve el otro día con los vitivinicultores en San Juan. Bueno, las economías regionales están todas hechas. Están hechas triza. Entonces hay que ver también cómo están arrojando a la pobreza a toda esa gente y no resuelven estos conflictos. El problema es central y es desde lo económico. Ahora, la señora nos cuenta que ganó 14 millones de pesos sin pagar ni un solo peso de impuesto por haber ganado 14 millones de pesos. Porque después hay muchos que me dicen, bueno, pero vos hablás de esto. En realidad, si se pone el impuesto a la renta financiera, esto no aporta mucho a la masa de recursos. Ahora, no me van a decir que simbólicamente, desde lo ejemplar que tiene que ser una conducta, un gobierno que tuvo las mejores condiciones económicas, la mayoría en las dos cámaras, y no puso impuesto a la renta financiera y sigue con el IVA al 21%, es una inmoralidad. Para que la señora no diga que ganó 14 millones de pesos, que no lo ganó nadie más en la Argentina en un año. Y no, en los hoteles los tuvo siempre cero. Claro, por tener la platita puesta en hoteles y en plazo fijo. Es una vergüenza. Hola, viaga, un razonamiento de opinión pública de clase media. Yo escucho a los de progresistas, son buena gente, me caen bien, no sé qué, pero si mañana ganan, ¿están capacitados para gobernar? ¿Tienen un equipo por área? ¿Están laburando en qué hacer si llegan a ocupar el poder? Lo primero que nosotros sostenemos desde esa perspectiva es que los tecnicismos financieros tienen que dar paso al tratamiento de los problemas económicos. Acá uno ve con qué displicencia y calidad teórica se definen problemas financieros, pero no se habla de la necesidad de reconvertir la estructura económica de este país. Miren, estamos hablando de la pobreza y la pobreza no viene solo. Usted tome un número de la pobreza, la nata, y proporcionalmente a ese crecimiento va encontrando el aumento de la ignorancia y del autoritarismo en cualquiera de sus expresiones. Y cuando estamos hablando de cómo se profundiza esta situación en el segundo y en el tercer cordón en la capital federal, uno piensa, se imagina idealmente en una migración en sentido inverso de lo que fue históricamente cuando venía la gente del interior a buscar una identidad laboral y piensa, pero se encuentra con que el interior, precisamente por lo que se termina de decir, la industria de las fábricas estas que producen maquinarias agrícolas, el tambo, este mes con 30 centavos menos el tambo, pagado en cuota, los rodeos con problemas para sostenerse, problemas sanitarios, quiere decir que ya ni siquiera uno en términos ideales tiene el propósito. ...de decir, una migración inversa que posibilite un industrialismo rural que podría ser la salida para este tipo de cuestiones. Así que estamos frente a un problema bastante serio, bastante complicado. Más allá del tema económico, Maravita, ¿están laburando con equipos en cada una de las áreas? ¿Qué es? En cada una de las áreas, por eso te decía antes, estoy convencida que tenemos más equipos y más capacidades que los dos que gobiernan los distritos más fracasados, los que demuestran los índices hoy más altos de pobreza y de inseguridad no pueden gobernar la Argentina, por lo menos queremos nosotros una oportunidad. Tenemos gente muy capacitada, muy honesta, gente con experiencia. La verdad es que nosotros nos sentimos hoy en condiciones y lo que queremos es que la gente empiece a votar decididamente en aquellos a los que le tiene confianza. Lo digo frente a este discurso tan instalado, de una cosa de polarización y de voto útil. En la elección de agosto, digamos que es la PASO, no se elige el presidente. Es simplemente una interna para ver quiénes compiten después. En octubre se define la composición del Congreso y ahí es donde hay que encontrar un mayor equilibrio para evitar que el que gane tenga mayorías absolutas y haga uso y abuso. Porque ojo que Macri viene haciendo las mismas cosas que hacen los kirchneristas. Recientemente no le gustaba el balotage de capital, bueno, reformemos la Constitución porque no le gustaba. Es un comportamiento muy kirchnerista. Cada vez que me piden a mí que me baje, yo digo, no es muy republicano querer bajar adversario, ¿no es cierto? Eso se lo pide Carrió, ¿no? Claro, Carrió, los radicales también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también y mirar un poco las historias de los que tienen. Pero perdón, ¿con qué argumento piden que te baje? ¿Eh? ¿Con qué argumento piden que te baje? Ah, bueno, el argumento más ridículo que es este que dicen que soy funcional a Scioli. La verdad, hoy yo soy la más funcional a que puedan terminar alguno preso. Y lo más funcional a Scioli son los que se callan la boca frente a eso, que son muchos. Miren, lo de ayer a mí me pareció tan terrible frente a las medidas que dispone Bonadio. Scioli justificando a Máximo. La verdad es que el nivel de complicidad de Scioli, cuando Scioli está atacando a Bonadio para defender a Máximo, lo que nos está diciendo es, yo puedo hacer lo mismo en realidad. Y cuando Macri una vez más mete la cabeza bajo tierra como el avestruz frente a la corrupción, también nos está dando un mensaje. En el programa de anoche de los Leuco estuvo esa discusión, porque hubo un encuentro aparentemente entre Scioli y Bonadio. Claro, porque justamente estaba Sergio Massa, que le consultamos por esto, y Sergio Massa contó que hace dos meses se cruzó con Bonadio en una estación de servicio en Tigre, y le dijo, ¿qué hace por acá, doctor? Y que Bonadio le manifestó que se iba a comer con Scioli a la niata, que directamente iban a comer juntos ahí en la casa de Scioli. Y bueno, rápidamente llamó Jorge Tellerman, que es funcionario del gobierno de Scioli, a desmentir el asunto. Y bueno, y hoy estaban a la mañana circulando versiones del propio juzgado Bonadio, que decían que lo que estaba diciendo Massa era cierto, digamos, dentro del propio juzgado Bonadio también, ¿no? Bueno, es grave que Bonadio haga eso, perdoname. Sí, sí, las dos cosas. Claro, claro. Las dos cosas, ¿no? No, no es un tema solo político, es un tema del juez. Impurre en una falla. Publicé en el diario Clarín una nota contando cómo Scioli había hecho presión en la Cámara Federal para que saca favorable al gobierno del fallo Nisman, y que también había presionado en el caso Tesur, la nota nunca fue desmentida. El día no tiene que estar ahí. Vuelvo un poquito a la pregunta sobre esto de que soy funcional. La verdad es que Stornelli, que muchos decían que por su relación con Scioli había bajado, cuando nosotros presentamos la ampliación de la denuncia de la que dio cuenta Nicolás hace pocos días atrás, y lo que hicimos fue denunciar las irregularidades en la declaración jurada de Cristina, abrimos a esta nueva etapa de investigación de Bonadio. Las medidas de ayer de Bonadio tienen que ver con nuestra ampliación de la denuncia, donde uno de los puntos son los testaferros, ustedes tomaron lo de San Feliz en su momento, por eso él va a la sede de la inmobiliaria de Máximo donde funciona Idea, que es la que controla hoy los hoteles, porque lo que nosotros venimos afirmando es que Valle Mitre e Idea son las sociedades pantalla que utiliza la familia Kirchner para tapar sus negocios en realidad. Stornelli, él mismo fue el que impulsó ahora la investigación, cosa que a nosotros nos congratula muchísimo, pero de alguna manera lo que demuestra es que nosotros lo metimos en un brete. Lo que no podía Stornelli era, después de la ampliación de nuestra denuncia, mirar para otro lado. Entonces ya no hay conversación y relación con Scioli que valga, por eso digo a esta altura, a lo único a lo que yo soy funcional es a la investigación de la corrupción. Soy la única que se compromete de aquí hacia adelante en realidad que nuestro gobierno va a revisar todos los casos de corrupción, cosa que no están diciendo ninguno de los otros. Es increíble que ninguno de los candidatos hable de eso. Hable de estas cosas, o que Scioli salga para decir lo que dice. Y además somos los únicos que garantizamos hacia adelante que vamos a terminar con los negociados. Porque ojo que estos señores, y también es otro tema importante que Nicolás ha tomado, que es la relación de los Kirchner con Lázaro Báez y con Cristóbal López. Esto no es un dato menor. Hoy tienen hasta el mismo abogado, Cristóbal López y la presidenta de Otesur en realidad. Ahí hay una trama de muchas sociedades en conjunto. ¿La presidenta de Otesur quién es? Romina Mercado. Ah, la sobrina de... El abogado es el mismo, el de Romina y el de Cristóbal López. Los hoteles son en común, una cantidad de relaciones que demuestran. Y Cristóbal López es un señor beneficiado en el casino de Palermo por los dos gobiernos. Por el gobierno kirchnerista, porque la verdad esta nueva burguesía empresaria que ha surgido, que es el empresariado de la obra pública y del juego en la Argentina, ha crecido al amparo de los dos gobiernos, del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos dos minutos más. Contale a la gente por qué le tienen que votar en las PASO. Es un poco... No tienen que votar, no lo voy a excluir, lo había... Disculpe, pero lo había... Ya el otro día en el monólogo le sugerí que hubiera buscado otro candidato porque era complicado su apellido. Por el apellido, gracias. Nuestra fórmula y nuestro equipo garantiza hoy la capacidad para hacernos cargo del gobierno que viene, para salir adelante. Por sobre todas las cosas tenemos no solamente la formación, sino la valentía y el coraje para enfrentar todo lo que hay que enfrentar. Estoy convencida que la Argentina necesita reconstruir su base moral, construir una nueva cultura humana y moral para salir adelante. Y siento y me animo a decirlo así con seguridad que somos la única garantía de terminar definitivamente con la corrupción. ¿Sabés que nos vamos con bad information? A ver, que la gente lo escuche, dale. Una determinada posición económica que ha sido producto de... Bueno... De que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Bad information. Bad information. Pero esa pregunta, ¿cuántos pobres hay? Es una pregunta complicada, yo sé. Pero convengamos que bastante relativa. Pero no, yo no tengo el número de pobres, no. Bad information. Bad information. 27 kilómetros de subte nuevos queremos hacer. ¿En cuánto tiempo? De acá al 2011. Bad information. Bad information. Ya que el 97% de las consultas se resuelven sin derivar al hospital tradicional, esto nos ha ocurrido ya con los 8 UPA que están funcionando. Bad information. Bad information. Bad information.